Segundo bloque de esta tutoría de Psicología por UBA21 y estamos trabajando contenidos de la unidad 1 de la materia. En el foro también vi que consultaban respecto de que ya estaban estudiando las 2 primeras unidades. Bueno, estamos trabajando en principio con la unidad 1, ¿sí? La primera semana fue de presentación de la materia, la segunda estamos profundizando en los distintos temas que tienen la unidad 1. Recuerden de ver el programa de la materia y ubicar los distintos temas que estamos trabajando. Vamos a hacer una breve revisión. ¿Cuáles son los temas de la unidad 1 que estamos estudiando? Hay uno central que tiene que ver con el que estamos trabajando hoy, que es la presentación de la Psicología como una disciplina científica, la construcción de eso, de la mano de Wilhelm Bund. Esto fue en Alemania en 1879. Así que un primer tema de trabajo de esta unidad 1 tiene que ver con el origen de la Psicología como disciplina científica. Algo que vamos a seguir trabajando y vamos a hacer un cuadro en el siguiente bloque y el último, el tercero, tiene que ver con una comparación de lo que sucedía antes de esta configuración de la Psicología como disciplina científica y lo que sucede a partir de Bund. Esto es antes y después de 1879, le llamamos Psicología Precientífica y Psicología Científica. Y ya tenemos otro tema de esta unidad 1 que tiene que ver con los antecedentes de este origen de la Psicología como disciplina científica. Otra manera de llamarlo es cuando la Psicología formaba parte de la filosofía. Y ya tenemos dos grandes temas, Psicología Precientífica, Psicología Científica. Y luego, otro tema que vamos a tener en esta unidad 1 es el de las concepciones de lo que es específicamente humano, que es el tema con el que comenzó el profesor que, uno de los profesores que está a cargo del foro, empezó con esa temática acerca de las concepciones de lo que es específicamente humano. Y un tema que también atraviesa estas cuestiones tiene que ver con el del marco epistemológico, el positivismo. Entonces, ahí vemos en síntesis todos los temas que estamos trabajando en esta unidad 1, ¿sí? Y que está dividida en, se presenta en la sesión 1 y se avanza en la sesión 2, ¿sí? Estamos trabajando con temas de la unidad 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos especificando hoy? Empezamos en el bloque anterior, un texto fuente de Wilhelm Bunt, que está en su libro Compendio de Psicología. Ustedes tienen la introducción para leer. Y vimos en el bloque anterior lo que tiene que ver con la presentación del objeto de la psicología, ¿sí? El objeto de estudio. Acá, entonces, se especifica lo que es el método de estudio. Y fíjense cómo nuevamente sostiene su propuesta en el positivismo. Eso lo podemos inferir, aunque él no lo diga de manera explícita en esta introducción. Pero dice que tiene que ver con una ciencia natural basada en el experimento y en la observación. De ahí, entonces, él va a configurar su método específico, que va a ser la introspección experimental, ¿sí? Fíjense qué dice, ¿no? Que es un método para indagar la aparición y el curso exacto de los procesos que tienen que ver con lo que planteábamos en el bloque anterior de pensar a la conciencia con sus componentes. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el objeto de estudio que plantea? Punto. La conciencia, ¿sí? O la experiencia consciente abordada desde un método específico que va a ser la introspección experimental, ¿sí? Acá en la foto que les compartimos, ustedes pueden ver justamente cómo estaba reunido con colegas en lo que era ese primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Había un sujeto que estaba entrenado para la tarea al que se le sometían a una serie de pruebas para poder registrar justamente qué pasaba con esa experiencia de esta conciencia inmediata, ¿sí? Entonces, tiene que ver con, dice, el estudio de todas las combinaciones de diverso grado, ¿sí? De las combinaciones de elementos en formaciones, de las formaciones en conexiones y de las conexiones en desarrollo. Ahí, ¿qué es lo que podemos inferir? Bueno, justamente el planteo del elementalismo asociacionista, que tiene que ver con ir asociando elementos separados que componen esa experiencia consciente inmediata para después asociarlos, ¿sí? Desagregarlos, volverlos a asociar para tratar de entender, ¿sí? O de conocer cómo es que se compone la experiencia consciente estudiada de una manera objetiva, ¿sí? Sostenida en los planteos del positivismo. Para profundizar esto respecto de cómo él investigaba, los invitamos a que lean el apunte de este cátedra de la unidad 1, en donde está desarrollado toda esta cuestión respecto del objeto y del método de estudio que se sostiene también en este material fuente, en donde el mismo Bunt nos cuenta cómo él piensa a la psicología y cómo él investiga en esa época, 1879, cómo empieza a investigar dentro de lo que es una psicología experimental. Hasta acá con este segundo bloque. Enseguida volvemos para el tercero y el último.